Loca con que llegue el fin de semana Pa' meterle la cabra a tu hermana De que va pa'l cine con tu pana Loca madruga para ir a la escuela Siempre me llama pues el timbre no suena Yo dando ronde esperándote afuera Y tú te asomas cuando mi canción suena Hay rumores de que te enamoraste Y a tus amigas de mi le contaste Que aunque muchos dicen que soy gente Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré esperando pa' la misma hora Vengo al colegio donde por la tarde a sola Voy a ver su tarde toda Mañana avísame si un hombre de incómoda Para pillarle y que sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti Oye, vamos a ver si tú me sigues con esta Matu te está calentando Yo me estoy calentando Que si seguimos este sateo la noche no va a ser laiga Te voy a jalarle la mano que te va conmigo Ella me baila y me roba Ella me baila y me roba Yo estoy sensible una rosa La ando con rabiosa Pa' completar Pregunta si tengo esposa Muchacha curiosa Dale hasta abajo, mami, olvídate de esa cosa Baila, tú eres peligrosa Te viste misteriosa Pa' completar Que pase cualquier cosa Hoy estás cuenta loca Suelta y a tu alechoca Pinchela a tu gato y bésame la boca Pa' tú te estás calentando Conmigo Yo me estoy calentando Contigo Que si seguimos este sateo la noche no va a ser laiga Te voy a jalarle la mano que te va conmigo Pa' tú te estás calentando Conmigo Y yo me estoy calentando Contigo Que si seguimos este sateo la noche no va a ser laiga Te voy a jalarle la mano que te va conmigo Aguante, Liel Vos